¿Qué es la CTA? Así que a partir de ayer y en el momento que estamos en Casa de Gobierno recibimos la convocatoria para el próximo día miércoles 16 en lugar y hora a confirmar, así que estaremos en esa convocatoria en el marco de la CTA y con el planteo que venimos realizando en el Gobierno, la reapertura de la negociación salarial y el reconocimiento de un refuerzo salarial que nos permita compensar el poder adquisitivo que se ha perdido con este proceso inflacionario que vivimos como país. Así que a los compañeros estar atentos, vamos a estar difundiendo los alcances que pueda tener esta discusión de negociación y esperamos que el Gobierno vaya con una propuesta concreta que permita resolver lo que estamos planteando.